Que no, que el juicio rápido será dentro de dos días, tú tranquila. Gracias, es que el marido estaba con el chantaje emocional, venga a decirle no puedes meter en la cárcel al padre de tus hijos y por ahí ya lo he conseguido otras veces. Oye Lola, no irás hablando por teléfono mientras conduces, que se oye demasiado bien para ser hermanos libres. ¿Me imagino qué clase de policía te crees que soy? Acabo de parar a poner gasolina, mamá, que pareces mi madre. Bueno, tu madre o tu tía la pesada, me da igual. Mira, me mandas un mensajito cuando llegues a Valladolid, ¿vale? Y aprovecha para descansar y para desconectar y deja ya de llamar, eh, tía Perma. Bueno, pero prométeme que si se rompe alguna orden de alejamiento tú vas a llamarme inmediatamente. ¿Espe? ¿Estás bien? ¿Espe, estás bien? ¿Pasa algo? Sí. Eh, que sí, que sí, que estoy bien. Pero es que tengo aquí una señora esperando, ¿vale? Así que te dejo. No corras, guapa. Por la cara que traéis, ha pasado algo muy grave. Hemos estado en el parque de la dehesa. ¿El aviso de la chica que habían encontrado muerta? Espe, esa chica es, eh, es Laura. ¿Laura de Laura? Laura Escalado. No, no, no. No es la Laura. Laura. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, es... Es Laura. ¿Escalada qué le ha pasado? La han asesinado. ¿Pero cómo que le han asesinado? ¿Qué ha pasado? Ha aparecido su cadáver en el parque de la dehesa con... con una flecha clavada en el pecho. ¿Hay testigos? De momento, solo el barrendero que encontró el cadáver. ¿Y los de científica han ido ya para allá? ¿Ya están analizando? ¿Tenemos algún resultado? Cuando nos hemos ido todavía estaban investigando, Claudia, no sé. Nos hemos pensado que era mejor venir y contároslo en persona. Claro, por supuesto. Lo habéis hecho bien. Lo siento mucho, Nacha. Hola. Hola, Martín. Mira, Jess, me ocupo. ¿Estás segura? Por favor. ¿Qué os pasa? Ven. ¿Qué os pasa? Será mejor que te sientes, Martín. Primero lo dejó el gel, luego lo dio el sorbio y ahora estoy... Hay días que odio este trabajo. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Qué dice? ¿Hablas mucho con Eugenio? Sí. Bueno, hablamos a menudo por teléfono y nos mandamos mensajes. Pues la próxima vez que hables con él le dices que en la ONG se quedaron muy contentos con su trabajo. Que le ponen de ejemplo a los recién llegados. Mira qué bien. Seguro que le hace mucha ilusión. Además, espero que eso ayude para que vuelva pronto a casa. Seguro que sí, mujer. Oye, por cierto, ¿y Elena? Es que hace varios días que no la vio por aquí. Está de viaje. Se fue de viaje, sí. ¿Qué pasa, Alicia? El otro día en el despacho de tu jefa casi no me saludaste. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. ¿Cómo te atreves ni siquiera a hablarme después de todo lo que has hecho? ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, Sergio. Lo de los análisis, lo de Quintero, absolutamente todo. Me tiene una explicación. Oye, Alicia, pillo un par de bebidas y te espero en el coche, ¿vale? Si necesitas algo, me llamas. Por lo que veo, ya sabes quién es tu verdadero padre. El único padre que tengo es un buen hombre al que tú hiciste un burdo chantaje para convertirte en su socio. Un buen hombre, Marcelino. No me hagas reír. Y en cuanto a lo del chantaje, yo no lo llamaría así. En este negocio todos manejamos información. La compramos y la vendemos. Yo tenía una información muy valiosa. Y tu padre no quería que nadie más la tuviera. No se puede ser más cínico. Tengo que serlo para sobrevivir en el estanque de tiburones en el que nado todos los días. Pero no te engañes. Tu padre es tan tiburón como yo. Estuvo años cometiendo delitos para Fernando Quintero. Tu casa, tu carrera. La estupenda vida la que has disfrutado está pagada con dinero sucio. Yo no sabía nada de todo eso. Y cuando lo supiste, preferiste mirar para otro lado. Eso no es verdad. Lo que tú digas, bonita. En cualquier caso, ¿qué podrías hacer ahora? Denunciarle. Denunciarnos a todos. No hay pruebas. No hay pruebas de nada. Mi padre está arrepentido porque es un hombre honrado. Sí, ahora es un catálogo de virtudes. Por eso prefirió hacerme socio a contarte a ti la verdad, ¿no? No, porque quería protegerme. Quería protegerse a sí mismo. Estaba muerto de miedo. Es un cobarde. Siempre lo ha sido. ¿De verdad elegirías a alguien así para ser tu padre? Tú no serías capaz de entenderlo porque nunca has querido a nadie. Eso no es verdad. Dos veces he estado enamorado. Una de ellas de ti. Permíteme que lo dude. Te conozco muy bien, Sergio. Tú solo te quieres a ti mismo. Mira, no me vas a decir lo que he sentido o he dejado de sentir. Tú no sabes lo que es el amor porque si lo supieras no hablarías así de mi padre. Él se enteró de que el amor de su vida no le quería y estuvo a punto de perder a lo único que creía tener a mí, a su hija. Conmovedor. Jugar así con los sentimientos de alguien para tu propio beneficio es ser muy ruin. Así que lo único que espero es que algún día te paguen con la misma moneda. ¿Y yo qué pensaba que me estarías agradecida por haber destapado la verdad? Lo estaría si hubieras venido a mí antes que nadie a contármelo. No dices que me quisiste. Cuando se ama se piensa en el bien del otro, pero no. No, tú no viniste a contarme la verdad más terrible de mi vida. ¿Por qué? Porque ahí había dinero. Mucho dinero. Así que una vez más solo pensaste en ti. Alicia, hay que ir a comisaria. Dame un minuto. Es que no tenemos el minuto, es urgente. Guevara no le acaba de contar todo. ¿Cómo ha podido pasar algo así? No lo sé. Parece una broma de mal gusto, pero ha ocurrido. Acabamos de la tira. ¿Se sabe cómo ha sido? No, Robert. Ahora estamos todavía impactados. Escucha, sé que estos son momentos muy duros, pero pensad que la misma Laura nos pediría que nos centráramos en el caso. Las primeras horas son fundamentales. Las primeras horas son fundamentales. Así era. Profesional y exigente hasta las últimas consecuencias. No sabemos lo que Laura estaba haciendo en el parque, ni tampoco hay ningún testigo que hubiera visto al agresor o a los agresores. Por no hablar del arma. Laura tenía muchos casos abiertos desde pervertidos a bandas organizadas. Si le hubieran tendido una emboscada y la hubieran disparado, sería lógico, pero una flecha. Una flecha de ballesta. Tenemos informe preliminar de científico. Sí, acaba de llegar. Pero sinceramente, hubiera preferido no verlo. Dios mío. A ver qué dice el informe. Que murió de madrugada por flecha de ballesta, un solo impacto de frente y a poca distancia. Entonces quizá conocía al agresor, o al menos dejó que se acercara a ella. O la amenazó con la ballesta y no disparó hasta que no estuvo seguro de que el impacto sería mortal. Sí, pero Laura sabía manejar un arma exactamente igual que nosotros. Si se hubiera sentido amenazada, habría desenfundado la suya. Alicia, no podemos saber lo que realmente pasó. Igual la agarraron entre varios. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice la autopsia por si es himno de lucha. ¿Y el testigo que encontró el cadáver? ¿Qué sabemos de él? Elías y Nacha están interrogándolo. Es un barrendero del parque. Si pasaron horas desde su muerte, no creo que nos pueda ayudar. Lo mejor será que Robert y yo peinemos el barrio en busca de testigos. No podemos perder ni un minuto. Sea quien sea el que hizo esto, lo vamos a encontrar. ¿Y Martín lo sabe? Sí. Está destrozado. ¿Tú sabías que estaban a punto de irse a vivir juntos? Bueno, sabía que estaban enamorados y que tenían proyectos de futuro. Pero esto, esto es horrible. ¿Y su familia? ¿Los padres? ¿Lo saben? Iba a llamarlos, pero quería comentarte una cosa cuando estuviéramos a solas. ¿No te parece demasiada casualidad que dos de nuestras policías estén en esta situación al tiempo? Después de lo que ocurrió con el agresor de la máscara y la repercusión mediática que hubo. ¿Crees que puede haber un factor de contagio? ¿Un imitador? Alguien que mata con una ballesta es un psicopata. ¿ oneos padres? ¿Vale? 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 ¿Vale?